L-U-L-I Luli Pampín ¡Muah! ¡Ah! ¡Está pasando el camión de bomberos! ¡Miren! ¡Hay un incendio! El bombero y la bombera acuden si hay problemas ¡Ring! ¡Ayuda! ¡Allá voy! El bombero y la bombera encienden la sirena Nino, 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 Nino El bombero y la bombera conducen con cautela Rum, rum, pip, pip, rum, rum, pip, pip El bombero y la bombera suben por la escalera Chup, 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 chup El bombero y la bombera mojan con la manguera Soy la mujer bombera y el fuego apagaré Para cuidar de la ciudad yo me prepararé Hachas, botas, pantalón, uno, dos y tres Hachas, botas, pantalón, uno, dos y tres El bombero y la bombero y la bombera acuden si hay problemas ¡Ring! ¡Ayuda! ¡Allá voy! El bombero y la bombera encienden la sirena Nino, 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 Nino El bombero y la bombera conducen con cautela Rum, 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 pip, pip, rum, 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 pip, pip El bombero y la bombera suben por la escalera Chup, 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 chup El bombero y la bombera mojan con la manguera Soy el hombre bombero y el fuego apagaré Para cuidar de la ciudad yo me prepararé Chaqueta, cascos, guantes, uno, dos y tres Chaqueta, cascos, guantes, uno, dos y tres El bombero y la bombera acuden si hay problemas ¡Ring! ¡Ayuda! ¡Allá voy! El bombero y la bombera encienden la sirena Nino, 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 Nino El bombero y la bombera conducen con cautela Rum, rum, pip, pip, rum, rum, pip, pip El bombero y la bombera suben por la escalera Chup, 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 chup El bombero y la bombera mojan con la manguera ¡Bien! ¡El bombero y la bombera apagaron el fuego! ¡Woo! ¡Bravo! ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras Mis Aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, ¡suscribite! Puedes encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web Lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos!